Siempre he tenido la idea que los guitarristas que tocan blues y que usan mucho la escala pentatónica, siento que el uso del recurso del bend que hacen es muy similar de uno a los demás. Si es cierto que hay unas variaciones en cuanto al vibrato o la velocidad con la que se pueda elevar la nota del traste al bend, me parece que siempre le dan un uso muy similar a todos. Entonces acá explorando un poco mientras practico bends, porque soy nuevo en la cuestión del bend, acabo de salir con esta idea de siempre escucho música de cine y en la música asiática aparece un instrumento que se llama el erhu. Creo que hay variaciones pero la cuestión es que es una especie de violín y con la guitarra se puede hacer un sonido muy parecido al que hacen ellos. Entonces me agarre una escala pentatónica menor y empecé a improvisar un poco, logré descubrir una forma diferente de aplicar el bend y es tocando melodías pero pasando de una nota a la otra utilizando el bend, no como en forma de darle el protagonismo a la nota que está siendo elevada en semitonos o en tonos. Entonces este bend ahora solamente es, vas a ser como una articulación espero darme a entender, me gustó el resultado de utilizar el bend más como una articulación pasando de una nota a la otra espero les guste y lo pongan en práctica espero les guste y lo pongan en práctica despegando aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba en práctica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.